Caja de cambios automática o un convertidor de par, bloqueable. Impulsor. Reactor. Turbina. Discos en aceite de bloqueo del convertidor. Identificamos los elementos en el despiece exterior y dentro del convertidor de par en la caja de cambios. El impulsor recibe el movimiento desde el volante motor. El reactor redirecciona los flujos de aceite que retornan un impulsor multiplicando el par motor. La turbina envía el par motor a la caja de cambios automática. Y los discos en baño de aceite bloquean el giro de la turbina con respecto al impulsor.